La policía capturó a dos cabecillas de la banda El Laberinto, señalados de manejar más de 50 hombres en el municipio de Río Negro. En el operativo fue capturado el cabecilla alias Chiqui cuando recibía el dinero producto de las actividades ilícitas. Chiqui, de 29 años, cabecilla de esta banda, era el encargado de coordinar el expendio de estupefacientes en la ciudad de Medellín, quien presentaba antecedentes por delitos de extorsión y porte ilegal de armas de fuego. Este principal, alias Chiqui, tiene en su estructura y maneja más de 50 hombres en los diferentes barrios del municipio directamente de Río Negro. Esta banda generaba ganancias de 210 millones de pesos mensuales y afectaba a la seguridad de la ciudadanía en los sectores populares. En cada uno de los municipios, especialmente los barrios, podemos hablar si en un barrio hay una plaza de mercado. En la plaza de mercado surten cada dos horas. En el operativo se les incautó 1.100 dosis de perico, 1.300 bazucos y 182 dosis de marihuana, las cuales se encontraban camufladas en las caletas dentro de la vivienda. El director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Eugenio Prieto Soto, ratifica que en efecto la llamada crisis ambiental está mejorando. Sin embargo, se conservan algunas medidas restrictivas. Ya son cinco semanas desde que comenzó la crisis ambiental en el Valle de Aburrá y pese a esto, las autoridades siguen tomando medidas para mitigar este fenómeno ambiental. Por ahora, el panorama comienza a tomar otra forma. Bueno, sin duda alguna que venimos mejorando, que las medidas que se tomaron tanto en Medellín como en todos los municipios del Valle de Aburrá han sido positivas y que el clima también ya con las lluvias que comienzan a entrar viene ayudando y viene mejorando. Pero no obstante, todavía continuamos en condición de contingencia atmosférica. Sin embargo, algunas medidas continúan vigentes para poder superar esta crisis ambiental. Y por eso los alcaldes decidieron levantar las medidas frente a que la gente pueda practicar deporte, hacer actividad muscular al aire libre, pero mantener el pico y placo metropolitano mientras nos reunimos con los secretarios de movilidad y se analizan bien las medidas. Algunos de los proyectos a los que le piensa apostar el área metropolitana es establecer vehículos eléctricos y se piensa buscar un estímulo para las personas que los usen. La Policía de Antioquia capturó a Iván Darío Restrepo Ortiz, señalado del homicidio de Luz Adriana Fernández, concejal del municipio de Andes. Según las investigaciones, la muerte de esta mujer se debió a que el sujeto le adeudaba 10 millones de pesos y se negó a pagarlos por su condición económica. Unidades adscritas a la seccional de investigación criminal de la SIJIN del municipio de Andes lograron la captura de Iván Darío Restrepo Ortiz, un hombre de 47 años, quien está señalado por ser el autor del homicidio de Luz Adriana Fernández Fernández, quien se desempeñaba como concejal de este municipio. El homicida, excompañero sentimental de la víctima, presentaba una relación conflictiva por lo que se daban algunas agresiones. La víctima realizó el préstamo de la suma de 10 millones de pesos, quien, dadas las circunstancias, se niega a pagarlo ahora. El gerente de la fábrica de licores de Antioquia, Iván Correa Calderón, les dijo a los alcaldes de los municipios que aspiran a ser sede de la FLA, que todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero que sí habrá traslado de la fábrica desde Itagüí a cualquier otro municipio que puede ser en el suroeste, en el oriente o en el norte del Valle de Aburrá. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, de trasladar la fábrica de licores de Antioquia para otro municipio. Hasta la fecha, no se ha tomado una decisión y se encuentran haciendo los análisis adecuados para tomar esta medida. Sí, en este momento contratamos ya para hacer un concurso de méritos para una banca de inversión, la cual hará el estudio de prefactibilidad y ello nos dará los parámetros de la conveniencia o no y hacia dónde trasladar la fábrica de licores de Antioquia. El análisis todavía dura tres meses más para tomar esta decisión, sin embargo, Iván Correa Calderón, gerente de la FLA, asegura que una de las decisiones que conlleva a trasladar la fábrica de licores de Antioquia es la contaminación que se genera en este corredor del río. Hoy ustedes ven que en ese corredor del río todas las industrias están yendo hacia otros sitios y el tema contaminante, que es un hecho palpable hoy en la ciudad de Medellín, pero todo eso no lo estudiará el estudio de prefactibilidad, que para eso es que uno lo contrata. Este es 24HN.co, el primer informativo por Facebook de Colombia. Usted puede ser nuestro corresponsal ciudadano, nos puede enviar un video de hasta 50 segundos en el que nos cuente problemas, necesidades o satisfacciones y soluciones, por supuesto. Nosotros buscamos a las autoridades para que hablen acerca del tema. 24HN.co, tu cuentas.